Hola que tal a todos en este video les voy a enseñar como hacer estas uñas vintage que son muy fáciles de hacer Este video fue una petición en uno de mis videos anteriores de uñas tribales Yo les pregunté a ustedes que que diseños les gustaría ver y ustedes me dijeron que querían ver uñas vintage Lo primero que van a hacer para este diseño y para cualquier diseño de uñas Se van a aplicar una base protectora para proteger las uñas del color que nos ponemos encima Luego se van a poner un esmalte en color de su gusto Yo estoy usando uno de Revlon que se llama Minted y me aplique dos capas para que el color resaltara mas Luego con una brochita delgadita con un esmalte negro me hice unas lineas Luego de las lineas para abajo se van a aplicar un esmalte en color negro Se van a pintar con esmalte negro en el dedo índice, dedo del medio y el dedo meñique Y encima del esmalte negro se van a hacer unas lineas con esmalte blanco También pueden agarrar esmalte con una brochita delgadita O también pueden usar un picadientes y someterlo en esmalte blanco Y para el color de mis rosas estoy usando un color que es de Revlon que se llama Electric Pink Y voy a usar una brochita que compre en la plaza Ustedes pueden usar un picadientes y si gustan comprar unas brochitas como las que tengo yo Las pueden encontrar en varias tiendas diferentes, las pueden encontrar en el Sally's Beauty Supply En cualquier tienda donde vendan accesorios para uñas También las pueden comprar por internet, hay varios sitios de internet donde las pueden encontrar como Ebay o Amazon Para darle un toque especial o para que la rosa se vea como que brille un poco Le apliqué un esmalte de Revlon que se llama Angelic debajo de las rosas Luego empecé a hacer unas líneas para formar las rosas No se preocupen si el diseño de las rosas no les queda perfecto Tómense su tiempo y diviértanse al hacerlo Se me había olvidado aplicar el esmalte de Revlon Angelic en la segunda rosa No es necesario, es solo un paso opcional Si no tienen estos colores de esmaltes recuerden que pueden usar cualquier color que ustedes tengan en su casa Voy a poner la lista de todos los esmaltes que usé en la cajita de información Por si les gustaría saber que esmaltes usé Y también usé un esmalte blanco para darle un toque diferente a la rosa y para que resaltara un poquito más Quise usar otro esmalte para que resaltara un poquito más la rosa y para darle un poquito de brillo Así es que usé un color de Sally Hansen que se llama Enchanted Blush Con un esmalte de color verde Y con la brochita empecé a dibujar unas hojitas Para mi dedo anular agarré mi punteador y empecé a hacer unos puntitos de color blanco También pueden hacerse unos puntitos con el color rosa de las rosas Es muy a su gusto Para mi dedo pulgar quise hacer un diseño diferente Me hice unas líneas con el esmalte del color blanco con la brochita delgadita También pueden usar un picadientes y someterlo en esmalte blanco Y también quise usarme otras líneas con el esmalte de Redline El Angelic Ustedes pueden usar cualquier color que ustedes gusten El esmalte no resalta tanto así es que me apliqué como dos o tres capas del mismo color Y por último no se les olvide aplicarse un brillo protector Esto nos va a ayudar a que el diseño nos dure mucho más tiempo Espero que les haya gustado este video Muy pronto voy a hacer más videos de peticiones que ustedes me han hecho Nos veremos hasta el próximo Bye Chau